Muy buenas que a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre XRP y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la nueva predicción para el veredicto de la disputa de la SEC contra Ripple XRP. Antes de arrancar con esas últimas noticias, como siempre, vamos a tratar de analizar el precio en el día de hoy ya que se encuentra en una recuperación del 2,5% y es que el token de Ripple está moviendo más cantidad de volumen en las últimas horas. Vamos a agrandar un momentito el gráfico de precio y aquí vemos que estamos fluctuando actualmente los 48 centavos después de casi quedarnos en los 49, porque daros cuenta de que en esta vela concretamente del día de hoy, de esta madrugada el precio estaba en plena recuperación y habíamos tocado los 48,63, o sea que hemos estado muy cerquita de visitar los 49 centavos. Después hubo una pequeña corrección en el precio, básicamente nada, milésimas de centavo lo que hemos caído actualmente y seguimos laterilizando los 48 centavos. Sería bastante interesante que el precio esté en la zona de los 49 centavos, precio en el cual hemos estado prácticamente hace unos 10 días. Sería bastante bueno arrancar hasta esta posición 49, laterilizar a los 49, o sea consolidarnos en los 49 centavos para después dar un salto y establecernos por encima de los 50, más o menos a esta altura entre los 52 y los 53 centavos. Sería bastante interesante, por ejemplo, cerrar esta semana, aunque bastante complicado, porque tendríamos que estar ganando en torno a unos 4 o 5 centavos en más o menos 24, 48 horas. La verdad que es un poco complejo, a no ser que tengamos grandes inyecciones de capital dentro del token XRP. En cuanto a soporte, tendríamos colocado los 42 centavos, que por ahora, por lo menos nos estamos alejando de este suelo. Tras tocar el mínimo los 43 centavos, ahora mismo, pues estamos mejor que en los días anteriores después de haber esa gran liquidación en el mercado. Después tendríamos una resistencia a la marca de los 58 centavos, que ahora mismo, pues estamos a unos 10 centavos para poder romper dicha resistencia. Más o menos, nos falta un poco para estar en el punto intermedio entre tanto soporte como resistencia. Falta poco ya para estar en ese punto intermedio y sería bastante interesante que el token XRP vaya subiendo de forma sana. Subida, consolidación, subida, consolidación. Al igual que hemos caído, pues podría ser al revés. Porque aquí cae el precio, consolida en este punto, vuelve a caer, consolidación, caída, consolidación y vuelta a empezar. Sería bastante bueno que hiciera lo mismo, pero al inverso. Eso, ¿no? Subir, consolidar, subir, consolidar hasta alcanzar, pues como digo anteriormente, por lo menos estas marcas, ¿no? Estar fluctuando entre los 50 y los 54 centavos. Sería bastante interesante. En cuanto a volumen, pues en las últimas 24 horas, como hemos comentado, pues tenemos una alternancia. Pero sí que es verdad que hay más predominio de entrada, ¿no? A partir de aquí, a 29, más o menos aquí esta vela, pues vemos que tenemos cuatro velas, las cuales tres son de color verde, que representan entradas de volumen. Y tenemos una en negativo, una de color rojo, que una pequeña liquidación que hemos tenido justamente ahí, pero bastante poco, lo que ha salido que es insignificante para el gráfico del token XRP. Chicos, os voy a recomendar Bitbabao, un exchange holandés situado en Amsterdam, donde podéis comprar el token XRP, Solana, el token de Shiba. Tenemos un montón de criptomonedas, más de 185, bueno, ahora mismo ya son 187 criptomonedas las que podemos comercializar en este exchange. Es seguro y además tiene, pues el respaldo del Banco Nacional holandés y también de la Cámara de Comercio holandesa. Además, este mes están de promoción y regalan 10 euros a los nuevos usuarios. Así que abajo en la descripción de este vídeo, también en el primer comentario fijado, te voy a estar dejando el link del vídeo en el cual explico yo paso a paso cómo conseguir esos 10 euros de forma totalmente sencilla. Y además en menos de 5 minutos. Ahora bien, vamos a arrancar con las últimas noticias. Fijaros, dice, nueva predicción de Ripple sobre la fecha de finalización de la demanda de la SEC. Bueno, antes de dar esa predicción, pues simplemente deciros que el tribunal ha emitido una opinión, ¿vale? Una review de 57 páginas, la cual ha concluido con la conducción hacia el juicio sumario en el caso de la SEC contra Ripple en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí abajo pues tenemos toda aclaración. De todas formas, si no mal recuerdo, el director o el CEO de Ripple dijo que el veredicto lo esperaría para primera mitad de este año 2023. Ahora mismo estamos en el mes de mayo, casi, el mes de mayo nos faltan dos días para entrar ya en el mes de mayo. Y realmente, pues estamos hablando de que son dos meses los que faltan, ¿no? Incluso un mes. Un mes lo que nos falta, mayo, bueno, mayo y junio, entero. Son dos meses que realmente nos faltan para poder ver si realmente, pues, la predicción de el CEO de Ripple, pues, ha sido buena, por así decirlo, o realmente no. De todas formas, la nueva predicción sería para finales de este año 2023. Fijaros, dice, es importante tener en cuenta que Ripple Labs y otros demandados esperan una decisión sobre fallo sumario para finales de 2023. Dice, sin embargo, Brad, el director ejecutivo de Ripple, declaró anteriormente que es optimista de obtener un fallo en la primera mitad de este año. O sea, hace unos meses, Brad Garinghouse dijo que se esperaba una resolución para esta primera mitad de año, pero después hemos visto que, como se complica el caso, pues, se espera que, bueno, pues, que al fin y al cabo, pues, haya una resolución en este 2023. Lo que no sabemos, obviamente, es el día en el cual, o el mes en el cual se va a producir este fallo. Daros cuenta de que hay un montón de inversores que están esperando esa noticia para entrar en Ripple o incluso, pues, si ya están dentro, aumentar la posición. Obviamente, pues, esa fecha, bajo mi punto de vista, nunca se va a dar a conocer hasta que se dé el veredicto final. ¿Por qué? Porque si lo hacen, estarían manipulando el mercado. No van a dar la fecha exacta, ni de broma. Lo harían ya cuando esté la resolución ya dictaminada, cuando esté ya todo resuelto, pues, publicarían la resolución. Pero antes, bueno, antes, sobre todo, después sí, pero antes no lo van a compartir porque sería manipulación, sería información privilegiada, que obviamente, pues, eso se condena sobre todo en Estados Unidos. No se puede compartir ese tipo de información con nadie. Y entonces, claro, si lo hace el tribunal, pues, ya la están liando. No pueden compartir la fecha de cuándo va a estar resuelto. Pero lo que sí sabemos, estamos ya en mes de mayo, ¿no? O sea, falta ya poco para que, bueno, falta ya menos. Mejor dicho, no es que falte poco, falta menos para terminar el 2023 y tener esa resolución acerca del precio de, bueno, Bueno, pues, aquí abajo tenemos un tuit en el cual Gary, perdón, sí, Gary Gensler, pues, había compartido, pues, una publicación en Twitter, ¿vale? Que la tenemos justamente aquí, en la cual decía lo siguiente, dice, los intermediarios de los contratos de inversión deben cumplir con las leyes de valores y registrarse con SEC. En cambio, muchas plataformas criptográficas afirman que sus contratos de inversión son otra cosa. Si esto se refiere a XRP, me imagino a Ripple, dice, la ley se preocupa por lo que algo es en realidad, no por cómo lo llamas. Entonces, aquí, el director legal de Ripple ha compartido el siguiente tuit, en el cual, pues, hace referencia, pues, a un pez en una pecera y una correa, ¿vale? O sea, como que la SEC quiere controlar algo que realmente no sabe cómo controlar lo que quiere controlar. Entonces, aquí tenemos, pues, una especie de guerra, ¿no? Siempre en Twitter, entre la SEC y, sobre todo, Ripple. Pero, bueno, al fin y al cabo, son cosas que no nos importan del todo porque queremos una resolución, no queremos, pues, ver una especie de tweets entre unos y otros. Lo que queremos es lo fuerte, ¿no? Lo bueno o lo bueno o lo importante en este caso, ¿no? Que haya una resolución y, sobre todo, si es a favor de Ripple, pues, sería bastante positivo. No solamente para Ripple, repito, no solamente va a afectar a Ripple, va a afectar prácticamente a todo el mercado de las criptomonedas. Así que nada, seguiremos atentos a ver qué pasa en el ecosistema de Ripple y esperemos que haya una buena resolución en favor de XRP. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejaros un like, suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo.